Música Antes de amanecer ya busco el lugar Por donde pueda ir a meditar y orar La palabra del Señor Que revela su amor Y su tierna voz de calma y me da valor Haz unas con mi Dios Si encuentro comunión Me forma de poder y bendición Le busco en oración Y le abro el corazón A solas quiero estar con Dios Conmigo Cristo es el Señor Y no me dejará Piense que Él conmigo siempre andará Pero siento el deber De orar en Él Porque puedo así saber Que voy a crecer A solas con mi Dios Si encuentro comunión Si encuentro comunión Me forma de poder y bendición Me busco en oración Me busco en oración Con Dios Amén Amén Nos vemos.